Bueno chicos, vamos a ver las notas de parche 10.16 No he mirado absolutamente nada, lo único que sé es que sale John El John y esto, como coño se pronuncie No sé nada más, ¿vale? Os dedico el corazoncito que hay detrás en la cama, ¿vale? Lo he puesto ahí para que salga yo en la cama, por favor Y pues nada, si escucháis un ruido de fondo es el ventilador que lo tengo puesto, ¿vale? Os jodís, porque si no me aso, así que pues lo he dicho, os jodís Bueno, notas de parche 10.16 Me vas a leer esto porque me la suda La versión en breve, nerfeo, o sea, ¿sabes? Bien, porque era una EC que estaba en el top 1 Varda está muy roto como support Karma, uh, puta la va, pero en Karma mid, ¿no? Imagino Bueno, eso Eh, Carthus en la jungla y en bot ¿En bot? ¿En serio? ¿Se jugaba a Carthus-Bot? ¿Ahora o qué? Cacix, Nautilus, es que está rotillo en Nautilus Y mira, que no estaba entre los mejores, pero casi Nocturne, mid, está muy roto Esed, Syndra Y boli, 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 boli Le necesita un nerf, pero no ha nerfeado ni a Darius Ni a Fiora, encima Han fe de, espera Mejoras a Fiora Me he estado vacilando Dime, que broma Es como si dices que mejoras a Darius A ver, Darius lleva No sé si son 10 parches seguidos Siendo de los mejores Y Fiora igual Lleva más de 10 parches En serio, y bufféis a Fiora A Cali, me la mierda A Evelyn, me la mierda A Fiora, me la mierda A Cali, bueno, vale Jax, juego Jin Vale, Jinx Lucian, bueno Miss Fortune Oh, no, otra vez no Miss Fortune no En el meta no Morgana Buah Yo en Raquel la baneo siempre Así que me la sudo Nico Rakan Skarner Oh, vale Skarner si se lo merece Skarner yo creo que se merece un rework entero Porque el campeón está viejísimo Y no sé Me gusta eso Y que me mejoren a Rakan A ver que le han hecho Tristana Veigar Toma one shoteo Yasuo Bueno, se van a ver una OTP Yasuo Desde los que crean 12-13 en rank Y dicen Soy el puto amo Maestría 7 Un millón de puntos Y Fix Bueno Kappa en Limbo Vale Está normal Kappa en Limbo Estaba muy roto Sinceramente Pero bueno Como no ahorro una A ver Campeones Bueno, a ver El torneo de Clash of Cateria El torneo de invocador Terejo mi style El 9 de agosto Empezar el tercer Y último torneo Me la suda Yone, vale Ya está Yone Tenéis una guía en mi canal Vale Para quien no lo sepa Os aconsejo que la veáis Está bastante bien Aún así A ver si puedo traerla Un poco más actualizada Pero vamos Aún así Merece mucho la pena Y yo creo que Está bastante bien Akali Aumentamos el daño básico De su Q Y cambiamos el tipo de daño De su E Vale La Q Daño básico 30-35 55-60 80-85 100-5 110-130 Vale 5 de daño Con la Q Vale De puta madre Y E Maniobra de Shuriken Tipo de daño físico A mágico Ah, yo con Akali No sé mucho de jugar Pero sí que es verdad Que como el primer hit Que se suele pillar con ella Es la pistola Hex Y tal Y es tanto daño físico Como AP Pero vamos Yo creo que le va a venir Bastante bien Porque Akali En sí Más que AD Es AP Así que bueno A lo mejor se nota bastante Lo de físico mágico Pero bueno Él ha aumentado la Q Y el cambio de la E Pues se lo han cambiado De físico mágico Hace más escalado Luego en Let's Game Creo que con mágico Si no me equivoco Así que Basta Bastante Más rota Akali Y me cago en la puta Ah, sí Relogimos la velocidad De ataque adicional De su Q En los últimos rangos Es que era un puto Canteo Velocidad 20-20 Vale 30-25 40-30 50-35 Y 60-40 Wow Vale Hace el Let's Game Va a ser puta mierda A ver Va a seguir estando rota Pero Pensad que es un campeón Que no tiene ningún tipo De deslizamiento Ni de dash Ni de salto Ni pollas Y lo bueno que tenía Era eso Que te pillan en Let's Game Metralleta con la Q Y a tomar por culo Ah, tiene mucho OCC Pero bueno Imagino que tendréis que jugarlo Con más cabeza Pero vamos Eh, bardo Relugimos su vida básica Vale Y reducimos la curación De la W Hostias Vida de Bueno La bajo 15 Y la curación de la W De 70-55 De 110-95 150-135 190-165 Puff Se va a notar Se nota el nerfeo Que es lo bueno Que lo que no le cambia Es el daño Así que dentro Que cabe Digamos que ahora Aguanta menos bardo Cura menos Que eso se nota mucho Siendo support Pero bueno Bardo se juega más que nada Agresivo Y por el tema del run Si sabes hacer un buen run Con bardo Yo creo que va a seguir Estando rotillo Pero sí que es verdad Que va a desescalar mucho Evelyn no Tío No Encima da un buffo Relugimos el enfriamiento De su Q No Atacar a un monstruo Ya no restaura Un 50% De su enfriamiento Eh Enfriamiento 8 a 4 segundos No más odio Atacar a un monstruo Y no restaura Un 50% De su enfriamiento De puertas de odio Vale Si es un buffo Evidentemente Son 4 putos segundos Y ya no dependes De lo de Atacar a un monstruo Ya no restaura Tal Vamos que ahora te vas a poder Es por el tema De la movilidad Evelyn Si sabe moverte en jungla Cosa es fácil Con pocos junglas Con los que hayas jugado Y tal Pues más o menos Digamos que ahora Va a sufrir menos Evelyn Opino Y yo creo que puede llegar Incluso a formear Un poco más rápido Pero bueno Veamos a ver que tal Fiora no Tío No 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 Porque no aumenta Es que es algo Que no entiendo Tigo Una falta de progresos Ah De comer Los huevos Relujimos el enfriamiento De su Q De puta madre Relujimos el enfriamiento Del Va De puta madre La Q Enfriamiento Es 6 a 13 3 putos segundos En serio 14 11 con 25 12 9 con 5 10 7 con 5 Y 8 a 6 Pff Reducción del enfriamiento 60% Porque el enemigo ha alcanzado Pues ahora 50 Porque el enemigo ha alcanzado Y restaura Vale Lo mismo No Ah no 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 Y restaura más Ah Pero el ledging menos Bueno A ver En sí Es un buffo De la hostia Tío Ese es reducir el enfriamiento De la Q Que la Q Es la habilidad Principal De Fiora No me hace Ni puta gracia Fiora está en el top Y ahora pues Va así en el top Junto con Darius Os lo digo yo Pero bueno Ecarim Aumentamos la velocidad De movimiento adicional De sué con el tiempo Uh Velocidad de movimiento adicional 25 a 75 Y 25 a 100% Uh A lo largo En los máximos 3 segundos Este es igual Oye pues no está mal Es un buffillo Que Ecarim necesita Ecarim es un campeón Que está muy olvidado Así que Jax Bueno Relugimos el enfriamiento De sué Es lo del Lo del stun y tal Enfriamiento 16 14 14 12 con 5 Vale Este buff Está bastante bien No creo que se note mucho Pero sí que es verdad Que Let's Game Bueno es el segundo Va a mantener el mismo timing En Let's Game Esto es más que nada Para el early game Para el tema de Para junglear mejor A lo mejor aguanta un poco más En jungla A la hora de rankear Mejor tal Pero tampoco es un cambio No le han ganado un cambio Ni el daño Ni la vida base Ni No está mal Jin Además A mí Jax jungla me encanta Más que en línea Fíjate En línea a lo mejor Se nota más esto Jin Aumentamos el daño crítico Contraestructuras Del último Contraestructuras Fin de contraestructuras 1 a 1 con 5 Bueno vale vale Entonces le han aumentado El daño contraestructuras Para romper estructuras Está mejor Pero no le han hecho nada más Daño crítico Contraestructuras Va Va Entonces está bien Me conformo Y además que vale Imagino que a lo mejor Para tirar infraestructuras Está muy por detrás De otros ADCs A lo mejor con velocidad De movimiento De velocidad de ataque Como Jinx Que toman los límites Del daño adicional De su R Uh A ver Corrección de error Del límite de daño adicional 375 para objetivos Principios contra campeones Ya no tiene límites Contra todos los objetivos Uh Increíble Tampoco es que si No te muestro este cambio Pero bueno A la hora de dar a alguien Pua Como hay uno le da ahí al lado La revientas a todas Pero bueno está bien Karma El costo de la Q Ahora es fijo Y aumentamos el enfriamiento Costo 50 total A 65 Vamos digamos que El late game Es un poco mejor Pero el early game Puf 15 de mana A nivel 1 Se va a notar un huevo Enfriamiento 7 total A 9 Uh 2 segundos Se nota muchísimo Y el late game También otros 2 segundos Son 2 segundos De enfriamiento En todas las habilidades En todas las habilidades En todos los niveles De la Q Es un nerfío Bastante bestia Es un nerfío Muy bestia Esto es más que nada Para que Karma sea más support Más escuditos Tal Stun Que para pokear Porque hay veces Que junto con la R La Q Mete una puta salvajada Y eso sí que es verdad Porque además Os traeré un gameplay En breves De karma support Y veréis Como revienta La puta Q Que hasta yo digo Joder lo que le he metido Tú Ya lo veréis Lo traigo en breves Rojimos la tasa de daño De su Q Tasa de daño 0.35 La probabilidad 0.3 Vale Está bien Está bien Ya que vemos Un aumento En los jugadores De cartos Y mayores tasas De victorias Revertiremos Una de las mejores Más grande De la versión Y cada más fuerte Vale Lo que han visto Es que cartos Ha aumentado tanto Que ha dicho Vamos a reducirlo A ver si la gente Lo juega menos Rojimos el daño adicional De los objetivos Aislados de su Q Daño adicional De los objetivos Aislados 120% A 110 Si es que le hicieron Un cambio a Kha'Zix Y parece ser Que le han vuelto A nerfear Es que Kha'Zix Tío Hay que tener mucho cuidado Es que está muy rota La Q está muy rota Tío Aumentarle el daño A la Q Así que disminuírselo Está bien Yo creo que bueno Lo único que sí que es verdad Que últimamente Yo no sé vosotros Yo no veo a Kha'Zix Aumenta el daño De su Q De puta madre Pues Si Xena está rota Conjunto con Lucien A ver Daño Hostias Hostias De 85 a 25 10 de daño 10 de daño Bueno aquí ya 5 por así decirlo 10 Y 10 Ah no Yo creo que esto es un bug Porque pone 16 155 Y aquí 16 Es un bug Vamos En todos los niveles 10 Pues 10 más de daño Tiene la Q De puta madre Y la R Total de disparos 20 25 30 22 28 34 Joder Vale pues sí Es un Buff Bastante grande Lucien Pensad que es un ADC Super agresivo En early game Y esto le va a venir De puta madre Ha venido de puta madre En línea Para ser más agresivo Así que es verdad Que Lucien Luego A la hora El midlet game Se desinfla un poco En comparación con otros ADCs Pues eso mismo En early game Tiene que estar muy roto Así que Puff Esto se va a notar Traerá elusión Mi fuerte aumenta Más su daño De ataque básico Daño 50 52 Vale Dos puntos A ver Mucha gente Lo subestima Pero yo que sé Si te comes A lo mejor 3 o 4 básicos Segudos Tío A lo mejor Imagínate que te comes 3 3x2 6 Son 6 más de daño Si te comes 4 mejor Pues suma 8 Parece una tontería Pero a lo mejor Te mete 4 básicos Y en esos 4 básicos 8 más de daño Yo muchas veces Me he escapado De Miss Fortune Con poquita vida Pues a lo mejor Para aumentar La estadística Básica Puede mejorar Pero son solo Dos puntos Tampo Es un gran buff Porque Miss Fortune Sigue estando rota Y arroquemos Enfimente de su Q No Un segundo Me da igual Me da igual Encima de la Q No Odio a este puto campeón Es el counter De todo puto support Que juego yo Evidentemente Casi todo support Tiene CC Pues Morgana Es el counter De todo tipo De CC Así Por el puto escudito Y encima la Q Que dura 80 segundos Cuando te da Pues la mejor Enfimente de un segundo Es un segundo Monseu Dicen Mira de mierda Algo es algo No te lo arroquemos En el escuelo de W Es que aguanta un huevo 60 a 45 Uff La han bajado bastante Y en Let Gaming Igual Puff Pues ahora Nautilus Aguantará menos Parte me parece bien Es que lo de la ira Del titán Está muy rata Aumentamos el Niko Aumentamos el daño De su Q Y el daño Del florecimiento Q Daño 70 a 80 115 a 125 160 a 170 Ostias Daño de florecimiento 35 a 40 Ostias La Q va a hacer un huevo Ya sabéis que la Q la tira Y luego tiene varios Como estallidos Por eso se llama Estallido floral Pues se va a notar un huevo El daño Y es más Niko support La volveremos a ver Seguro Y la voy a traer al canal Por mis cojones Nocturna Aumentamos en fin de su pasiva Y eso le va a joder a Nocturna Aunque sea jungla También Y la restauración En fin de su Y la impacta contra sus monstruos Y campeones enemigos Está destrozando los carrileros Y se centra A una velocidad alcanzante Vamos Es que ahora Annerfea a Nocturne mid Para que no se juegue mid Pero Que pasa Que también se va a ver Perjudicado El Nocturne en jungla Enfriamiento A 10 A 14 Los ataques básicos Contra monstruos Y campeones enemigos Reducen el enfriamiento De navaja A 2 segundos Los ataques básicos Contra monstruos Y campeones enemigos Reducen el enfriamiento De navaja En 3 En vez de en 2 En 3 Es un nerfeo Para Nocturne Nocturne jungla No está mal A mi gusto y tal Pero tampoco es un campeón Aquí del puto pollón Pues lo han hecho El nerfeo este Para quitar a Nocturne mid Que está muy roto Pues ahora han jodido También a jungla Así que Rakan Aumentame la velocidad De movimiento adicional El suerre Oh 50-75 Bien Me encanta Rakan Es de mis support favoritos Tío Así que Bien 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 Mala 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 Parece una tontería Pero es un huevo De velocidad de movimiento Y la R En una teamfight Es la de las habilidades Más importantes De Rakan Junto con la W Así que Me gusta Me gusta Sed Jodete Nerfeo Nerfeo Daño Relujimos el daño básico De su W Los últimos rangos Gracias Relujimos el daño De su básico En la E Gracias Vale Lo que le han hecho Ha sido nerfeo El late game Vale Está bien W Jodete Tío Es que está muy roto Está muy roto Sed Mucha gente Es que era nerfeao Es que ya no es lo que era Evidentemente No es lo que era Así que el nerfeo este Está bien Está bastante bien Me gusta Me gusta Es carner A ver Aumentamos la tasa de daño Total de su cuero Y elegimos su coste Total 0,15 daño A 0,20 0,5 más Está bien Además la Q Pensad que la tiene Cada No sé cuántos segundos son Pero la tiene cada nada Cada segundo O así O cada 1,5 O 0 con algo No sé Era cada nada Y costo Encima cuesta menos mana Y hace más daño Está bastante bien El carner está muy Muy Desposicionado Va a farmar más rápido Va a hacer más daño A los campeones Va a pulser más rápido Va a destruir torres Bueno, eso no Porque la Q en sí No hace daño a torres Pero Además que el simple hecho De que puede llegar a pusear Está bien Está bien Para farmar va a estar bastante bien Y para hacer daños A los campeones Cuando cae Cuando un gank es mejor Syndra Reagimos el daño básico De su cuero Los últimos rangos Bien Joderla Syndra está metiendo un nerf Le nerfearon la W Y ahora la E Que diga Y ahora le nerfean la Q Está bien Sigue estando rota aún así Pero es que el daño de la Q Piense que luego El CD en el Edgame Es una puta salvajada En plan No tiene nada de CD de la cuesta Todo el rato lanzando bolas Así que bueno Tristan a su E Ahora inflige un 9% de daño Por un 3% Probabilidad de golpe crítico Uuuu Hostias Aquí viene el U Carga explosiva Ahora inflige un 1% De daño Por un 3% Probabilidad de golpe crítico Hasta un 33,3% De daño aumentado Tristan ha sido bastante relevante Desde las debilitaciones A su alcance De juego De ataque del juego temprano Excepto en el que dice Entrar Donde aún puede hostia Hostigar Hostiar Iba a leer Hostigar muy bien Algunos campeones Trabajaremos en ella Para que sea una tiradora viable Al mejor Al mejorar su armado Crítico Para el cargo inferior Pues nada Va a estar bien En plan Se va a notar Se va a notar Encima es de la carga explosiva Que es la E Que es el Lo de la bombita Esa que se te queda en la cabeza Y va consiguiendo acumulaciones Pues nada Build crítico Y GG Veigar Aumenta más Su resistencia Mágica 30 32 2 puntos Bueno Para que aguante un poco más Así que es verdad Que Veigar Contra muchos APs De mucho rango Como Syndra y tal Está jodida Así que bueno Voli Redujimos Su recién movimiento De la Cursula 15 20 25 35 10 Está bien 20 14 25 18 30 22 Vale A ver Está bien Está bien Todo Todo lo que sea reducir A Voli Está bien Pero sinceramente Un campeón Paso como Darius O Fiora Un campeón Que lleva tantos parches Bueno Voli Si que es verdad Que no lleva tantos Pero si que lleva Varios parches Siendo de los mejores Top Y de los mejores Junglas Por algo es Así que bueno Por eso mismo Bueno Le han reducido La velocidad De la Q Ahora para Junglas Ha jugado un poco menos Quizás Pero yo creo Que va a seguir Estando a ratillo Yasuo Aumentamos su resistencia Mágica básica Vale Para que aumente más Perfecto Ahora contra ADS Es la hostia Y contra APS Mejor Guay Aumentamos el daño básico De su R En los últimos rangos Vamos que para En una Team Fade Ahora una buena R De Yasuo En Let's Game Flipas Resistencia mágica Dos puntos Como a Begar Vale Está bien Si que es verdad Que a Yasuo Los APS A rango Le pokean muchísimo Así que R último aliento Daño básico 200 300 400 200 350 500 Wow 100 más De daño básico En la R En Let's Game Es un canteo eso Parece una tontería Pero una R De Yasuo Tú sabes lo que mete Como pillas a 3 Con un Tornado O alguien eleve a 3 o 4 Tú metes una ulti Y metes un W de daño A esos 3 o 4 Este buff Está bastante Está bastante Conseguido Y es bastante fuerte Pensaba que Yasuo También estaba Dentro de la SS Y con esto Se va a posicionar En la SS Porque la gente lo va a jugar a full Así que ahora vais a ver A miles de Yasuo Siendo maestría 7 millones de puntos Con Yasuo Y quedando 0-12 Joder Vale A ver Ziggs La tasa de daño adicional De su pasiva La es fija Aumentar El máximo Contraestructuras Uh Para tirar más rápido Tasa de daño adicional 0-3 0-5 0-4 0-5 0-5 Vale Está bien Mantienen el máximo De poder de habilidad De continuo Está bien Ya sabéis Que cuando lanza X básicos Y tal Tiene una bomba ahí cargada Que pam Mete más Está bien Para pokear Sobre todo Multiplicador de daño Adicional a estructuras Por 2 Por 2.5 Está bien Con el tema de Para romper torres Ya no solo con la W Sino con el simple básico Porque los básicos De Ziggs en sí Son una mierda El que renta es el cargado Así que ahora Parece una tontería Pero se va a notar Un poquito Pero vamos Este buff Tampoco es que sea la hostia Vale Capas limbo Jódete Esto Este nerfeo Va a joder mucho A Darius Cosa que me gusta Velocidad de movimiento adicional 15 25 30 10 Vale 5 5 5 Y 5 Vale Han bajado 5% Siempre Sin más Vale Está bien Sí porque esto se mantiene 0-100 Y 250 Vale Pues ha nerfeado Capas limbo En plan la velocidad Que te da Me parece bien Sinceramente Clash en Jonia Me la suda Cambios de balance Frenesía El nexo Me la suda Cambios de evento Me la suda Cambios de recompensa Me la suda Campo de mapa Versión Me la suda Me la suda Mejora de la versión Me la suda Debilitación Me la suda Corrección de errores Me la suda más Prueba de la beta De DX11 ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esta? Le voy a dar un clic No va a salir en pantalla Imagino Pero ayudamos a probar La beta de DX ¿Qué es DX, tío? ¿Por qué no hace esto? Mejora API Debilitación ¿Quién no? Compré API de DX11 Por lo que a partir De la versión Debilitación Que no me la suda Por tener que probar API Actualizada Antes del DX11 Se ve a la forma De emplear No va a cambiar De calidad Renderizado Render bien Por lo que Si sientes Algunos de estos aspectos Ni puta idea No sé Será algo de No sé Me lo dejáis En los comentarios Y luego esto De corrección Me la suda Y skins Os vais a pedir alguna Porque yo Creo que no Riven Me la suda un poco Y además Es que me la suda Casio Me pillaría Yo creo Antes la skin Tampoco la he visto Pero yo creo Que la skin La de la roja No sé cómo se llama Pero me mola más Creo Ariflor espiritual Tengo la de recreativa Así que Con esa me basta Kindred Tengo la de fuego Con esa me basta Y de Yone Pues bueno Eso ya se verá Pero vamos Eso no lo sé La de Casio es bonita No te voy a decir Que no Es bonita Y este tipo Lo único de estas skins Me gusta más Cuando vas con alguien Super bonita Este tipo de skins Como la de Yana Y demás Me suelen molar Pero vamos Con Casio Yo creo que prefiero La roja esa Los colmillos rojos Ahí Y bueno Dejadme en los comentarios Que opinéis sobre los cambios Y que opinéis sobre las skins Si os vais a comprar alguna O si os gusta Mucho alguna Porque no sé A mí sinceramente La de Kindle La tendré que ver en Ingame Quizá mole Pero bueno Aquí están los cambios Pues nada chicos Ha sido todo un placer Espero que os haya gustado el vídeo Siento que se ha quedado un poco largo Pero bueno Os dije que yo no tenía ni puta idea No había mirado nada Así que pues lo dicho Vamos a probar a Yone a full Luego traeré a full al canal Que sé que os hace mucha ilusión Y nada más chicos Un placer Y hasta el siguiente